Ok. Hola, mami. Me dijo César que te escribiera una carta y yo te quería cantar, pero César dijo que no dejó a Susy cantar, así que pues yo mejor ya no canté. Y dice en Proverbios 31, mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Ese es el tema de mi carta en esta tarde, en esta vez. Y te escribí un poema, dice Tu amor es inmenso, tus regaños son consejos, tus brazos siempre están abiertos, tu corazón sabe comprender, tu fuerza y tu amor nos guían y nos dan alas para volar. Eres la única persona en el mundo que siempre está de forma incondicional. Si te rechazas, nos perdonas, si estamos tristes, tú nos sonríes. Eres una amiga incondicional en quien puedo confiar. Eres mi vida, mi luz, mi cielo, mi aire, mi razón de vivir. Eres la persona a quien más quiero en la vida. Eres la persona capaz de darlo todo sin recibir nada, de querer con todo tu corazón, sin esperar nada a cambio. Eres capaz de invertirlo todo sin medir lo que aportes a tu inversión. Eres la madre que tiene confianza en sus hijos cuando los demás la han perdido. Con el tiempo me he dado cuenta que tus pasos son cansados pero llenos de sabiduría. Tus manos alegres, tocadoras del alma y todo lo tuyo es bello. Tu sed no es de agua, sino de amor. Tu hambre es contenida con una sonrisa. Me quedan cortas las palabras para decirte cuánto te quiero, si para mí eres mi madre. Tu amor fue más grande que el sufrimiento. Cuando pienso que la vida no es eterna y que no estarás conmigo toda la vida, me niego a entender lo que sería mi vida sin ti. Eres grande, magnífica, especial. Eres, eres todo el amor para mí. Dios es tan bueno y tan grande que la mejor creación la ha llamado madre. Te quiero mucho y para despedirme en Proverbios, otra vez en Proverbios capítulo 31, versículo 10 dice, Fuerza y honor son sus vestiduras. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Amor, te quiero mucho. No puedo imaginar mi vida sin ti. Te quiero mucho y gracias por siempre, siempre estar aquí conmigo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre al lado de tus hijos. Amén. Gracias. I love you. Love you.